Hola, hola caballeros, bienvenidos a Toy & Fashion Joshua Jackson y sus mejores looks para vestir perfecto después de los 40 El actor de atracción fatal y el asunto es uno de los mejores ejemplos de que te puedes ver perfecto, joven y moderno después de los 40 Joshua Jackson se convirtió en un icono de los 90 cuando apareció en la serie Dawson's Creek. Jackson ya pasa de los 40 pero por medio de sus looks y su estilo demuestra que la edad es solo un número y que es posible verse cool, moderno, joven e interesante a cualquier edad. Siempre y cuando se elija la ropa de manera inteligente se busquen piezas más favorecedoras y se aprenda a adaptar las tendencias a cada etapa de la vida y a ignorar las que simplemente no van con tu personalidad y preferencias al vestir. Ahora tenemos a una gran cantidad de hombres que pasan de los 40 como David Beckham y Brad Pitt que experimentan con la moda, que rompen esquemas y se divierten con sus looks y con eso prácticamente derribamos el mito de que hay ciertas cosas que se deben dejar de usar con la edad o que hay un punto en el que eres demasiado viejo para usar lo que te gusta. Y confirmamos una vez más lo importante que es cuidar de la apariencia y construir outfits poderosos. En el caso de Joshua Jackson, él tiene algunos looks infalibles que vale la pena imitar. Joshua Jackson y los looks para vestir bien después de los 40. El traje modernizado Usar un traje siempre es buena idea dependiendo de la ocasión y no se tiene que ver anticuado, aburrido o como uniforme de oficina. Jackson y muchos otros hombres han demostrado que los trajes se pueden ver modernos y hasta sexy si los llevas de la forma correcta y en su caso hace algo tan simple como elegir un color intenso y jugar con la posición del botón para que se vea diferente y más actualizado, siempre cuidando que cada elemento del traje le quede como debería para que se vea como si lo hubieran hecho a la medida. Otro detalle importante es el de cambiar la camisa por una t-shirt, con lo que el traje se ve mucho más relajado y un poco más casual de lo que se vería al ser usado con una corbata. Camisa polo con pantalones de vestir La camisa polo es una de esas piezas de ropa que se pueden usar a cualquier edad, de muchas formas y nunca van a pasar de moda o dejar de estar en tendencia, además de que es más formal que una t-shirt, pero no tanto como una camisa de botones y con eso tiene mucha versatilidad. La combinación con pantalones de vestir es clásica y no falla y se puede actualizar jugando por ejemplo con el corte de los pantalones, los colores de la camisa, el material o el largo de las mangas o incluso probando un estilo oversize para algo mucho más informal. El clásico preppy La magia del estilo preppy es que hacen que te veas más intelectual, interesante y sofisticado sin tener que esforzarte demasiado. Piensa en sumar elementos como un blazer, unos pantalones khaki, sweaters de cuello P, camisa polo, moccasines o tenis clásicos y minimalistas para crear combinaciones que te van a permitir estar cómodo pero sin perder el estilo. Y lo bueno del estilo preppy es que puede ser una gran opción para el trabajo, para las citas, para un evento de día o hasta tomar un tono más deportivo si es lo que tú quieres. Los pants coordinados Claro que puedes usar pants y ropa deportiva después de los 40 y mucho más, pero como Jackson demuestra si quieres que estos se vean un poco más elevados y arreglados vale la pena ir por un efecto track suit usando elementos del mismo color y material para que todo se vea más elegante o tanto como sea posible. Lo importante es buscar piezas con una buena construcción y con un poco de estructura para que no parezca que vas en pijama o que tu ropa está demasiado gastada y sin forma. Bueno caballeros esto ha sido todo por hoy, suscríbanse, denle like y compartan, dejen sus ideas en la parte de abajo en la caja de comentarios de cada vídeo y denle a la campanita para que les avise de mis próximos nuevos vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!